Te ves y vive rendirán homenaje al séptimo arte hecho en Venezuela. Este sábado por Vive, el canal del Poder Popular. Un testigo ocular que pide llamarse el tuerto ha declarado ante la PTJ como vio que usted se llevó a Diego Sánchez y a Rubén Ibarra en el jeep de la policía. Un matrimonio desigual que marca su destino, basada en un hecho real. Macu, toma este, hazlo, cree tu nombre. Macu, la mujer del policía. Orvive, el canal del Poder Popular.